2 tercios de 96, primero baja el 2, tercio significa sobre 3, desmultiplicación y ahora 96, como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el de abajo, como 96 entre 3 es división exacta, divide si sale 32, o sea que va a ser 2 por 32. Multiplicas y sale 64 y fin.